Sofre con lo que yo voy ¿Por qué tú sufres con lo que yo gozo? ¿Por qué no piensas en disfrutar la vida con gozo? El tiempo que tú te pasas criticándome El tiempo que yo me paso superándome Haciendo sentir al pueblo nuestra música Haciendo reír mi gente sin angustia ¿Por qué tú sufres con lo que yo gozo? ¿Por qué no piensas en disfrutar la vida con gozo? Si no te ocupas seguro que te preocupas Y si te ocupas seguro no te preocupas Por eso debes preocuparte por tu vida Y dejarme con la mía Que yo sé hacia dónde voy Por eso debes preocuparte por tu vida Y dejarme con la mía Que yo sé hacia dónde voy ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Luchen por la vida porque la muerte está segura Eso lo dijo Pepín Payán en Santiago de Cuba ¡Sabrosura! Sufre, 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 sufre por lo que yo gozo Cada cual nace con su estrella Y cada cual tiene su H No te metas con N que en la banda Porque también tiene el INDE INDE Sufre, sufre, sufre por lo que yo gozo Y te veo caminando triste y pesaroso Por la calle yo no me incomodo Y te canto y a mí le oro ¡Suscríbete al canal! Sufre, sufre, sufre por lo que yo gozo La preocupación es que aparecemos aquí y allá Tocando en el super salsa final Y en el festival del jazz Sufre, sufre, sufre por lo que yo gozo El tiempo será testigo De que digo la verdad Tú te quedaste dando vueltas en el carrusel y yo Calopando sin parar ¡Auxilio! ¡Liene la banda! Mira Mimi, yo soy un hombre chapado a la antigua Se acabaron las salidas de noche Si no voy a tener que hacerle caso a los comentarios que dicen que ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! Los gatos salen de noche ¡Esa es una realidad Cuando Chicho llega a su casa se pregunta ¡Venga, Gatita! ¿Dónde estás? ¡Venga, Gatita! ¡Humanidad! ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! Gatos salen de noche ¡Venga, Gatita! ¡Venga, Gatita! Lo dijo Carlos Ruiz de la Tejera Escucha la inspiración ¿Quién ha visto un gato negro Con chaleto y pantalón ¡Caminando! ¡Eres la banda De Cuba Lucha Jueva ¡Venga, Gatita! 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 ¡Venga, Gatita!